Bienvenidos a mi canal, yo soy Fandom y estas son 10 curiosidades de Miraculous Ladybug. Si te gusta la serie tanto como a mí, no olvides suscribirte y dejar tu poderoso like. Tenemos por rato, así que comenzamos. Número 1 Según Tom, el papá de Marinette, él le propuso un matrimonio a su esposa Sabine escondiendo el anillo en el cono de helado de Vainilla cuando estaban en el puesto de helados de André. Número 2 Recientemente fue revelado por Ferisae, la administradora de Miraculous México, que en la primera temporada se trata sobre los Miraculous, conocer el universo y cómo funcionan. La segunda temporada sobre quién es Hakmod y sus poderes. Y finalmente la tercera temporada sobre qué quiere Hakmod, comentando que la cuarta temporada estará, en sus palabras, muy intenso. Número 3 Tomás Astruc ha dicho muchas veces que no le da importancia a la edad de los personajes y otros detalles similares como sus signos del zodiaco, entre otros. Sin embargo, según vimos en el capítulo La Befana, Marinette cumple 14 años ese día, lo que significaría que en toda la primera temporada tenía 13 años. Número 4 Muchos se quedaron sorprendidos al ver la cara semirrealista en la computadora del profesor Damocles. Esta, como muchos imaginarán, se trata de una persona real. Esta es la cara de June Violet, codirector de este episodio, al cual le pidieron hacer un cameo, como la versión akumatizada del programa de computadora llamada Albert. Número 5 Hasta ahora, no tenemos pistas de qué va a pedir Hakmod como deseo si es que consigue los Miraculous. Sin embargo, tal como se menciona en el capítulo Dark Owl, al parecer, Hakmod desea cambiar algo del pasado. ¿Qué será lo que con tanta desesperación desea cambiar? Número 6 Como sabemos, Miraculous Ladybug originalmente nació como un proyecto en 2D, utilizando el formato utilizado para los animes. Al parecer, eso todavía sigue vigente en los recuerdos de Thomas Astrup, ya que decidió darle un pequeño cameo en el capítulo llamado Zapotis, donde la cubierta de un DVD que Marinette le muestra a Alia, tiene un screenshot de Ladybug sacado del video conocido como Ladybug PB, un tráiler utilizado por Toy Animation para demostrar el concepto de la serie como anime. Además de esto, se menciona que el DVD es un anime de Ladybug que existe en el mundo de la serie. Número 7 En Robustus, es la primera vez que vemos a Hakmod ser atacado directamente por alguien. En este episodio se revela que tiene todo un sistema de seguridad con armamento en su guarida, además de que se muestra que su bastón también es una espada, y que la puede usar con mucha facilidad. Esto aumentó la expectativa de los fans, ya que como sabemos, no sabemos el verdadero poder de Hakmod, a comparación de Lucky Charms de Ladybug y el cataclismo de Chat Noir. Número 8 Al parecer, un portador de Miraculous puede ser akumatizado si decide abandonar su Miraculous. Además, fue revelado en el capítulo El Coleccionista que un portador puede ser afectado por su mismo poder. Número 9 Un fan le preguntó a Thomas Astrup por qué le dio a Marinette zapatos de ballet, y él respondió a lo siguiente en forma de broma, porque con las botas de esquí terminas con los pies apestosos y además arañas el piso. Thomas Astrup lo hizo otra vez. Número 10 Todo el episodio de Dark Gold fue un homenaje a la serie de Batman de 1960. Incluso pudimos ver un pequeño cameo de uno de sus cómics con modificaciones. Muchas gracias por ver el video. Si quieres recibir saludos en el siguiente video, solo entra a nuestra página de Facebook, busca el último video que hayamos publicado y compártelo en público, y automáticamente recibirás saludos en el siguiente video. No olvides darle like y compartir para sacar más videos así. Les ha hablado Fandom. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!